Iniciamos, iniciamos la buena nota, el primer video después del 2021. Feliz año primeramente a todos y bueno, tristemente vamos a hablar de temas pues muy preocupantes para todo el mundo, no solo para México, para todo el mundo. Vamos a hablar hoy del tema que está causando mucha preocupación a nivel mundial, bastante preocupación a nivel mundial. Vamos a hablar del tema del virus Omicron. Bueno, como ya saben y como conocemos ya por diferentes medios de comunicación, la variante Omicron, como ya lo habíamos comentado en este canal anteriormente, pues faltaba de estudiarse y a pesar de que se ha estudiado en estos últimos días, semanas, ya un mes, pues prácticamente no hemos o no han descubierto todo de este virus. Lo único que se comenta en todo el mundo es que Omicron es una variante nueva, más contagiosa y más peligrosa que el coronavirus. Así lo manejan diferentes expertos. Pero vamos a los hechos, vamos a la gráfica, vamos a la estadística, que es a final de cuentas lo que vale en estas cuestiones pandémicas. La estadística y la forma en cómo se puede tratar la enfermedad. Vamos pues a verificar primero una nota del economista. La nota del economista dice, Omicron, ¿por qué los vacunados también se contagian de coronavirus y no es que las vacunas no funcionen? Bueno, esa es la primera introducción que les quiero comentar. Dice, el mundo está atravesando una nueva alza de la pandemia de COVID-19. Países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil y muchos otros están viendo cómo las cifras de contagios de la enfermedad rompen récord debido a la conjunción de variante Delta y Omicron. Sin embargo, la comunidad de científicos médicos y las instituciones similares continúan confiando en el poder de la vacuna probada y aprobada en varias partes del mundo. analizamos cómo, analicemos o analizamos cómo están ayudando a contener la pandemia. La falsa controversia dice aquí, dadas las noticias y los registros diarios en los nuevos casos de COVID-19 en países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido la efectividad de la vacuna se ha convertido nuevamente en un tema de discusión. Mientras algunos usuarios critican medidas impuestas por diferentes autoridades para incentivar la inoculación, otros denuncian los potenciales efectos secundarios de la vacuna. Hasta ahora, los principales efectos secundarios observados son leves y desaparecen naturalmente después de unos días. Entre las principales molestias enumeradas destacan las siguientes dolor y enrojecimiento en el lugar del pinchazo, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, escalofríos, náuseas. Los eventos más graves como anafilaxia, trombosis, percaditis, miocarditis, inflamación del corazón, eso es la miocarditis, son considerados raros por las autoridades y los beneficios de tomar la dosis superan con creces los riesgos observados, aseguran las agencias. En cuanto a la discusión sobre la eficacia y el hecho de que los individuos vacunados se contagien y transmitan el coronavirus, el pediatra y especialistas en enfermedades infecciosas, renato le explicó a la periodista Andrea Bernat de BBC Brasil que la primera ola de vacunas contra el COVID-19 que incluyen CoronaVac y los productos desarrollados por Faxer y AstraZeneca Janssen, entre otros, tienen como objetivo reducir el riesgo a desarrollar formas más graves de la enfermedad que están relacionadas con la hospitalización y la muerte. Las vacunas protegen mucho mejor contra formas más graves que contra formas moderadas, leves o asintomáticas de COVID. Cuando más severo es el resultado, mayor es su efectividad, resumen de Fowry, director de la Sociedad Brasileña de Inmunización. El objetivo principal de esta inmunización, por lo tanto, nunca fue detener la infección en sí, sino hacer que la invasión de coronavirus fuera menos dañina para el organismo. Este mismo razonamiento se explica, se aplica a la vacuna contra la gripe, que ha estado disponible durante décadas. Bueno, esto es lo que comentan de la vacuna, ¿sí? Y aquí ya, bueno, comentan lo que la aplicación de la dosis contra el COVID evitó hasta noviembre del 2021 una total de 1.1 millón de muertos y 10.300.000 millones de hospitalizaciones solo en Estados Unidos. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, SDC, y la Organización Mundial de la Salud, estiman que se han salvado la vida de 470.000 personas mayores de 60 años en 33 países del continente americano y desde que se comenzó la vacunación contra la enfermedad. Bueno, esto es conforme a los que ya fueron vacunados y conforme a los que pretenden ser vacunados. Ahora, de acuerdo a este informe que proporciona la BBC todo parece indicar que es bueno y de hecho muchos promueven la vacuna como tal. ¿Qué explica la situación actual? Frente a la información sobre el papel principal de los inmunizados es inanecable que la frecuencia de reinfección o diagnósticos positivos entre las personas vacunadas ha aumentado en los últimos tiempos y esto se puede explicar por tres razones. El primero es simple Acabamos de salir del periodo navideño y año nuevo cuando la gente se reúne, festeja esto es lo mismo, aumenta el riesgo de transmisión de coronavirus En segundo lugar, casi un año después de que la dosis estuviera disponible en algunas partes del mundo los expertos han aprendido que la inmunidad contra la COVID después de la vacuna no dura para siempre O sea que pues nos vamos a estar vacunando periódicamente y bueno eso para algunas personas es un poco molesto Pero ahora con el tiempo hemos visto que el nivel de protección cae esta caída será mayor o menor según el tipo de vacuna y la edad de cada individuo explica Esto puso en evidencia a la necesidad de aplicar una tercera dosis primero para los ancianos e inmunodepresivos Luego para toda la población adulta agregó el médico Esto es conforme a la vacuna del por qué las personas que ya se vacunaron pueden contagiarse de COVID Esto indica claramente que pues tenemos que seguirnos cuidando y mucha gente no lo hace en sí Por eso la alza de casos está muy claro ¿no? Ahora con el tiempo se van a ir mejorando las vacunas y yo pienso que van a provocar una inmunidad total Bien vamos a lo que nos compete y lo que preocupa ¿no? Aquí están las cifras Esto es del economista que a veces saca buenos artículos el economista otros muy sensacionalistas la verdad y evita que la información fluya pero más sin embargo este sí es correcto lo he checado en varias varias situaciones varias páginas varios portales en internet varios videos también o sea no nada más es este pero también usted puede checar diferentes plataformas bueno México lleva acumulados 3 millones 993 mil 464 defunciones de funciones 299 mil 581 el 20 de julio hubo 9 mil 63 casos el 21 de enero de 2021 22 mil 2339 el 18 de agosto de 2021 28 mil 953 y a partir de eso fue a la baja y ahorita estamos viendo un repunte el 3 de enero de 2878 77 casos en estos 3 días porque bueno ahorita lo vamos a checar también en ese punto vamos a platicar sobre ese punto lo que pasa en Estados Unidos y lo que nos afecta a nosotros ser frontera estadounidense o sea claramente número de casos positivos confirmados por día en México son 2877 número de defunciones confirmadas por día en México son 37 número total de casos positivos acumulados son 3 millones 993 mil 464 total de defunciones por COVID 19 en México son 299 mil 581 defunciones en total y bueno es todo el artículo del economista en este sentido que nos dice perdón aquí vamos a vamos a poner las gráficas vamos a checarlo aquí están las gráficas como ven y el Omicron como va avanzando el Omicron bueno aquí atrasito inclusive podemos volver a poner esto no de las reglas y todos los tipos de contagio como te contagias bien ven esta gráfica que Google nos muestra en sí nuevos casos y muertes bueno aquí yo tengo mi ciudad que es Nayarit desde el comienzo bueno nosotros tuvimos un pique de alrededor de 300 más o menos 300 y piquito 400 por día llegó a dar 540 casos nuevos alrededor de eso fue 572 540 566 por 10 de agosto 15 de agosto y por esas por esas zonas el 16 inclusive a ver aquí está otro 628 o el máximo del repunte y ya después fue bajando hasta ahorita no nos ha llegado el virus del ómicron pero vamos a ver vamos a ver el otro tema para que vean que nosotros investigamos en tiempo real y checamos ¿no? checamos todos los casos aquí está perdón me equivoqué aquí está omicron en México ahí le puse micro ya ven que este tema no se van a burlar todos pero bueno ahí está los micros bueno ahí ya me debe dar buenos resultados bueno está nos vamos a ir en enlace porque hay los demás milenio no es es más vamos a Forbes ¿no? mejor a ver qué nos dice Forbes sobre el tema sobre el caso empezó el ventilador a sonar ¿no? bueno esto lo dijo el presidente hoy en la mañanera déjenme ver a ver si hay cifras por aquí confirmados 23 casos de omicron en el país 16 están en la ciudad de México de manera preliminar el presidente dijo que hasta ayer se reportaron un 14% de hospitalizaciones por infección de COVID-19 y un 12% de ocupación de camas con ventilador Estados Unidos incluso están sosteniendo que son cinco días de reposo y síntomas no tienen la misma característica que la otra variante que era más dañina desde luego hay que cuidarse pero no pensar que va a ser lo mismo sostuvo el presidente hoy ahora voy a ponerlo voy a activar las notificaciones para que me informen ahora bien bien este obvio portales como Bloomberg y otro tipo de portales pues te van a decir que la cuestión va va grave pero ya vieron en lo que hasta ahorita se está se está este se está contabilizando es cierto son los primeros tres días de enero aquí ya por ejemplo el periódico de las dice México ocupa el segundo lugar en América Latina con más contagios positivos de la variante Omicron López 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 Obrador reconoció la alza de contagios el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que México está pasando por un aumento esto sí es cierto lo dijo en la mañanera por contagios de COVID-19 a consecuencia de la rápida propagación de la variante Omicron y otros positivos luego de las fiestas López Obrador señaló que la variante Omicron no es de tal gravedad como la cepa delta sin embargo reconoció que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante ahí está ahí está vuelve a manejar el 14% de los 12% de hospitalizaciones 14% de nuevos contagios y bueno aquí manejan por ejemplo los casos en Latinoamérica que se han registrado con Chile 325 de la variante Omicron México con 254 en todo el país Brasil con 189 por cierto Bolsonaro está mal está enfermo dato extra Puerto Rico con 101 casos Argentina con 93 casos Bahiana Francesa con 49 Ecuador con 29 Colombia con 26 Costa Rica con 15 Perú con 12 eso es a nivel Latinoamérica pero el tema aquí es que por ejemplo miren vamos a ir a la otra parte el tema aquí es es más grave de lo que se piensa a nivel contagios a nivel enfermedad hasta ahorita no han aumentado con mucha claridad las muertes en vamos a Estados Unidos que somos frontera y que por supuesto esto afecta y lo vamos a ver en el portal de CNN una forma importante peligrosa en la que el aumento de Omicron es diferente a los incrementos anteriores aquí ellos lo manejan si podemos ver un video pero no no vamos a ver el video Estados Unidos inició el 2022 en medio de un enorme incremento de los casos de COVID-19 impulsado por la variante Omicron altamente contagiosa que algunos expertos advierten que será diferente a cualquier otro momento de la pandemia dice un especialista lo que tememos o tenemos que entender es que nuestro sistema de salud está en un lugar muy diferente al que estábamos en oleadas anteriores dijo el sábado a CNN la profesora de medicina de emergencia la doctora Estet Shaw tenemos un número extremadamente alto de trabajadores de la salud perdidos hemos perdido al menos 20% de nuestra fuerza laboral de atención médica probablemente más esta cepa es tan contagiosa agregó que creo que todos conocemos a muchos muchas colegas que actualmente están infectados o tienen síntomas y están en cuarentena la gran cantidad de personas de atención médica que han salido por el virus también tendrán un impacto en las citas médicas de los estadounidenses y podrían generar circunstancias peligrosas cuando las personas sean hospitalizadas con COVID-19 indicó el viernes el doctor Peter Horace decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor bueno eh alrededor son cuatrocientos mil los casos aquí están hablando pues de los diferentes factores que puede ocasionar esta variante porque si es altamente contagiosa y todo el mundo lo dice o sea no nada más estos medios sino también otros y eso sí 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 es peligroso por supuesto o sea aquí lo no no